No hay plata, señorita. Mira, no hay plata. ¿Con qué echamos este combustible? Hasta el momento, caballero, ¿cuántas carreras ya va a realizar? Uno, dos. Sin embargo, se ve afectado porque, como usted bien lo menciona, no hay dinero. Nos ha mostrado esa es la ganancia hasta el momento. Claro, hasta ahorita. Vamos a ver, con usted, caballero, vamos a contar cuánto de ganancia tiene. Trece soles aproximadamente desde lo que se viene levantando y eso hay que restarle el combustible, además. Sí, no, no alcanza, señorita. Manuel, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días. Información en vivo desde la cuadra trece de la avenida Circunvalación. Y es que durante los cuatro últimos días nosotros hemos estado reportando que en algunos grifos de la capital había desabastecimiento de petróleo, lo cual pues no contaban con gasolina ni petróleo de 90, 95 y 97. Lo cual ha provocado que el precio incremente hasta en un sol. Y esto precisamente se debería porque algunos agentes de distribución mayorista de combustible, nos referimos a refinerías e importadores, no estaban atendiendo los pedidos de acuerdo a los volúmenes solicitados porque el MEF no le habría pagado la deuda a Petro Perú ni a las empresas que son proveedoras mayoristas. Sin embargo, hoy nos despertamos con un nuevo decreto de urgencia en el cual el Ejecutivo aprueba realizar un aporte excepcional a Petro Perú de hasta 4.000 millones de soles para mantener la continuidad de las operaciones estratégicas de la empresa estatal de hidrocarburos. Sin embargo, es importante conversar con quienes son los verdaderos afectados. En este caso son los señores conductores quienes hacen todos los esfuerzos saliendo de su casa desde muy temprano para que recorran las calles de Lima y así poder llevar este dinero a casa. Precisamente vamos a hablar con uno de ellos. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Vemos que el precio del combustible esta mañana ha incrementado en un sol. Usted como taxista, caballero, que recorre las calles de Lima, que tiene que salir de casa, ¿cómo le afecta? No hay plata, señorita. Mira, no hay plata. ¿Con qué echamos este combustible? Hasta el momento, caballero, ¿cuántas carreras ya va realizando? Uno, dos. Sin embargo, se ve afectado porque, como usted bien lo menciona, no hay dinero. Nos ha mostrado esa es la ganancia hasta el momento. Claro, hasta ahorita. Vamos a ver, con usted, caballero, vamos a contar cuánto de ganancia tiene. 13 soles aproximadamente desde lo que se viene levantando y eso hay que restarle el combustible, además. Sí, no, no alcanza, señorita. Caballero, muchísimas gracias. Vamos a seguir, Manuel, conversando. A ver, con más, caballero. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Coménteme, el precio del combustible ha incrementado un solo una vez más. ¿Cómo le afecta a usted? Va a seguir subiendo todavía. Ya no se puede hacer nada ya. Tenemos que cambiar de una vez al presidente. Caballero, importante lo que nos ha mencionado, Manuel, porque según el detalle de este decreto de urgencia, este se normalizaría en el mercado de hidrocaburos. Esta demora sería de entre 20 a 30 días a partir de la publicación de la norma, lo cual requeriría un desabastecimiento, lo cual también haría que el precio del combustible siga en aumento y quienes son los verdaderos afectados directamente son los conductores, ya sean taxistas, mototaxistas, quienes pues necesitan, requieren de su vehículo para que puedan de una u otra manera solventar sus hogares y así sacarlos adelante. Esa entonces es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefany Piznado para los 95.5 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz.